Gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, señoras y señores radioescuchas y televidentes. Decía Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ya lo he afirmado en muchas de mis intervenciones, la gestión pública en su día a día no es simple. La gestión pública requiere no solo conocimiento, sino un alto grado de pericia y creatividad sobre el cómo, el cuándo y el por qué de cada una de las acciones. Realidad de la que el PAC nunca quiso darse cuenta hasta que le tocó ejercer el mando de ser gobernantes. El caso del INAMU no es diferente. Hace semanas discutimos y criticamos en este mismo espacio las razones por las que esa institución no ejecutaba los fondos, los proyectos formulados y concretados en el presupuesto de este año y del año entrante. ¿Por qué no transfería sus abundantes recursos del superávit a organizaciones públicas y privadas que permitieran la satisfacción de necesidades concretas de mujeres que al fin y al cabo son su población meta, tomando como base la necesidad de ampliar la cobertura y un mayor impacto? Con un superávit acumulado del 2013 de más de 7 mil millones de colones y advertencias reiteradas de la Contraloría General de la República hacia el necesario planteamiento de programas y proyectos especiales que pudieran atender de manera efectiva las necesidades de las mujeres y que ofrecieran servicios diversos de amplia cobertura, era claro que debían tomarse acciones novedosas y urgentes que permitieran un buen uso de los recursos públicos. No obstante, tras el cambio de gobierno, meses atrás se le indicó a la población que no existía una base legal clara para hacer una serie de transferencias propuestas por el gobierno anterior, como parte de los mecanismos tendientes a la disminución del superávit. Así lo afirmó la jerarca del INAMO en declaraciones a los medios. Cito sus palabras. Son más de 30 proyectos con las formas más diversas en el proceso y tengo serias dudas de legalidad y conveniencia. Bajo ese razonamiento, las transferencias no se realizaron y solo se reasignaron parcialmente los fondos a iniciativas relacionadas con emprendimientos de mujeres cuyos resultados me gustaría conocer. Les decía que trabajar en la administración pública activa requiere pericia y creatividad. ¿Por qué? Precisamente en estos días la Contraloría General de la República ha aclarado que el supuesto vacío legal señalado por INAMO no era excusa para no avanzar hacia las transferencias, aunque esto significara trámites burocráticos pormenorizados. Es decir, faltó acuciosidad para hacer operativo lo que otras pensaron. El no se puede es el pan nuestro de cada día en las instituciones públicas. De ahí lo vital del conocimiento y el liderazgo para romper esas cadenas limitantes de la gestión pública. Comparto con ustedes extractos de dicho pronunciamiento emitido con motivo de la consulta realizada por la Comisión de la Mujer sobre el expediente 19.265, mediante el cual el compañero diputado Fabricio Alvarado y mi persona quisimos dar una mano para que se autorizara expresamente al INAMO a la transferencia de recursos vía proyectos a organizaciones públicas y privadas que beneficiaran a mujeres. Dijo la Contraloría, refiriéndose a la exposición de motivos del proyecto. Se indica que ha surgido la preocupación de que se requiera una autorización legal para poder girar los recursos a estas organizaciones que trabajan con mujeres, siendo que la Contraloría General de la República hace advertencia de revisar la legalidad de esa actuación. Se debe aclarar, continúa diciendo el órgano Contralor, no ha ejecutado una advertencia expresa en ese sentido. Mediante oficio de 2 de abril de 2014, con el que aprobó el presupuesto extraordinario, se aprobó también la incorporación de 3.189.280 mil billones, correspondiente a una parte del superávit libre del 2013, al igual que los respectivos egresos por esa suma, dentro de los cuales se incluyó el contenido presupuestario necesario para la realización de algunas transferencias a entidades públicas y organizaciones privadas. Dicha aprobación se otorgó en consideración al marco normativo integral que rige el INAMU, que incluye no sólo su ley de creación, sino los diferentes convenios internacionales suscritos por el país en materia de protección a la mujer, que le dan una amplia gama de competencias al Instituto. Cierro comillas. De manera que, solventando este escollo, y después de un atraso considerable de tiempo, corresponderá a las autoridades de este gobierno repensar el tema de las transferencias de los fondos del INAMU. En su momento, las nuevas autoridades del INAMU dieron otras justificaciones también para no ejecutar el plan, ajustándose a cuestiones técnicas, inexistencia de expedientes, todo lo cual fue aprobado por la Contraloría. Se hace evidente la exigencia a las y los nuevos jerarcas, con poco o ninguna experiencia en la gestión de la administración pública, el desarrollo de habilidades de gestión y o contar con asesoría experta adecuada para poner en marcha proyectos y programas nuevos frente a personas funcionarias acostumbrados en un alto porcentaje a un solo sistema de trabajo, aun y cuando la realidad indica que estas no funcionan, si se juzga desde la perspectiva de los resultados. La Contraloría hoy nos dice que, aunque no objetó las transferencias de recursos al aprobar el presupuesto extraordinario, la propuesta de ley daría un marco más claro, directo, a este tipo de transferencias. Más allá de eso, y sin restar importancia a la iniciativa, hago un llamado a las autoridades de gobierno a volver los ojos hacia las decisiones tomadas por el Fondo en ese tema, sobre todo por la importancia que revecía esos proyectos para las posibles mujeres beneficiarias, y en concordancia con lo señalado por el señor Presidente respecto a la ejecución de los presupuestos. Ese cómo y ese por qué del que venimos hablando es de exclusiva competencia de ustedes, gobierno PAC. Pero lo cierto es que no deberían desatender los programas que en la administración pasada fueron pensadas como parte del plan de utilización del superávit. Sigue siendo necesaria la promoción y apertura de espacios para el deporte competitivo y recreativo para mujeres, por el proyecto en el que se había proyectado la transferencia de alrededor de 514 millones. Sigue siendo, les decía, necesaria la promoción y apertura de espacios para el deporte. Sigue siendo urgente la construcción de un centro semi-institucional para mujeres privadas de libertad, a lo cual se había destinado mil millones de colones. Sigue siendo urgente la salud de las mujeres, que se defiende en el discurso como prioridad, pero para el equipamiento de centros hospitalarios y clínicas en todo el país para la lucha contra el cáncer de las mujeres se dejaron de transferir 1.728 millones de colones. Para organizaciones relacionadas con albergues para mujeres en condiciones de trata y servicios de apoyo directo a mujeres en casas de la mujer, se habían destinado a transferir 735 millones de colones. Hoy, todos esos proyectos no están siendo ejecutados.